Primera actriz de cine mudo español durante los años 20, 50 y 60, se hizo popular por su papel de Camila en la cinta de Donatien y Benito Perojo, la malchenseuse, también llamado La Sinventura, junto a Junto a Lucien Legrand y Donatien. En 1929 se integra a la compañía Arsenio Perdiguero Díaz, y viaja a Buenos Aires. En el cine argentino trabajó en unas 12 películas debutando en 1947, en un pequeño papel en Albéniz, con dirección de Luis César Amadori, con Pedro López Lagar y Sabina Olmos. A los pocos años ya tuvo roles más destacados como en 1951 con La Orquídea junto a Laura Hidalgo y Santiago Gómez Xú, y en Me Casé con una estrella junto a Conchita Piquer y el cómico argentino Luis Sandrini. En 1963 actúa en Bajo un mismo Rochtro, con dirección de Daniel Tinaire y los protagónicos de las hermanas Silvia y Mirtha Legrand. Se despide en 1966 con Voy a hablar de la esperanza con Indale Desma y Alfredo Alcón. Bellísima estrella del cuple Frigiojo interpretó temas como el tango infernal de Álvaro Renata y... Spert Morera, el pelito negro de Renata y Amalio y el encanto del beso, de Zapata y Tito Livio. Fue considerada en España como una reina de la elegancia escénica que llegó a compartir escenario con la gran Raquel Meller. Fue junto a la Goya y Amalia Molina, una de las referentes del género de la cuplé española. Fue junto a la Goya y Amalio y Amalio y Amalio y Amalio y Amalio y Amalio.